¿Una chelita? Ay, Pablo. Vamos, amor. Salud. Es tu cumpleaños. Además, hay que celebrar porque no todas las mujeres llegan como tú a los 60 años tan paradas. Ay, qué gracioso. Tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Espérate. ¡Feliz cumpleaños, nami! Te extraño mucho. Quiero regresar a la casa. Espera, la tía Raquel cocina bien feo. ¡Mami, este abuelo es para ti! Vaya. Mira, tira su dancing, el gordo, ¿eh? Bueno, creo que me está copiando los pasos que yo hago que se parecen a los de yo en otra volta. Ay, por favor. Tú tienes los dos pies izquierdos. Oye, no seas faltoso. Oye, nunca tanto, ¿eh? ¿Llegaste a hablar con él? Porque creo que te estuvo llamando. No, se me acabó la batería. No te preocupes. Eso lo resolvemos ahorita. Tú sabes que el enano maneja mejor esos aparatos que nadie. ¡Hola, papá! ¡Ey, campeón! ¿Cómo estás? Mira que ella está acá. ¡Hola! Mamá, ¿viste mi video? Ay, claro que sí, mi amor. Me encantó. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Te extraño mucho. ¿Cuándo vienes a verme? Yo también te extraño mucho, corazón. ¿Pero cuándo vienes? Muy pronto vamos a estar todos otra vez. ¿Pero cuándo, mamá? ¿Cuándo? Chao, mi amor. Que descanses, que duermas bonito. No olvides que te quiero mucho. Mira que ya tienes sueño. No, mamá. Por favor, no me cueles. Mira que me estoy portando bien. Escúchame, mi amor. Yo sé que te estás portando muy bien. Pero ya es muy tarde. No puedes estar despierto a estas horas. Mañana tienes temprano tus clases. No, mamá. Por favor, no. No me cortes. Mi amor, por favor, no te pongas triste. Ya. Mira. Acuéstate y yo te voy a acompañar hasta que te duermas. ¿Te parece? Está bien, mami. Quiero estar contigo. Por favor, no me vayas a colgar. Tranquilo. Aquí voy a estar. Todo está bien. Todo está bien. Te voy a cantar tu canción favorita, ya, hijito lindo. Duerme ya, dulce bien, mi capullo de nardo, despacito duerme bien, como la abeja en la flor. Duerme ya, dulce bien, duerme ya, dulce amor. Dulce sueños tendrás al oír mi canción. No te voy a celle de la flor. No te voy a sacar... No te voy a terminar. ¡Gracias!